¡Suscríbete al canal! Y ahora vuelves a suplicarme tu perdón Y ahora aquí me tienes, bien me tienes Desprendido de ese amor Que fue olvidado con dolor En esas noches, malditas noches de soledad Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin Por milagrimas que te lloré Al comprender que a mi lado tú ya no estás Al saber que otro calor tú sentirás Pero hoy te vuelvo a ver Y el tiempo que pasó Y el tiempo que pasó No perdono tu adiós Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin Ya no quiero nada, nada de ti Es que tú ya fuiste el triste amor que viví Atrapado con tu juego que nunca entendí Yo te doy este tu adiós por fin 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 Gracias por ver el video.